la cabula para la soda es cierto yo corta presta un dólar corta a dos coras todos todos la chiquilla tiene que quedarlo por lo menos los días vea lo que anda en el dorado que anda aquí yo nunca había visto un billete de esos y ella lo anda de protector de celular es de mentira es el imprimido de Luis Armando ella está haciendo un negocio estos dos no se vale chepe no es una comisión es la chiquilla y mira chiquilla es la chiquilla gracias chiquilla 1680 yo no puedo tomar pan también no pan también traigan de todo sabor no es cierto de vergüenza les debería dar poner más ustedes porque son tiktokers yo no gracias chiquilla gracias chiquilla eso es muy especial es que va a hacer eso yo no lo voy a dar para dulce pero para dulce también ya con eso ya no 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 es un recolectado 1680 ajá que podemos no 188 188 voy yo a la tienda vamos a 188 no es que son mujeres después no vayan a decir cosas ustedes digan que es lo que traga esto hay un jugo de naranja espérase y si mejor se hace para atrás porque se está que yo voy a traer yo allá atrás ajá hay un pavo francés con queso nadie también unas dos cuajadas que te trajeran no hagamos una cosa compren para que porque alcanza para comprar alcanza para comprar una soda y también y si hay un jugo del valle también es que con una soda no alcanza no 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 vamos no es que vamos a traer pano y vamos el chefe está bueno es lo que quieran es jugo de macarina no sé que lo estoy preguntando porque vaya 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 ahí sí ahí sí ahí sí que pasó ay es que son los que hay en la sede va no a ver si es donde las trajemos cama usted se va a llenar cama no va a esperar los otros panes más ricos ah ah bueno si estuviera vencido se viera a verte o cosas o nacido o nacido o nacido bajo el sol tiene que estar bien comido es cierto miren los de la guarana alguien comió ay dios si es cierto no 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 dale dale coman 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 usted anda trabajando quiero que se alimenten mejores no coman 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 que coman a la vez si es así yo no lo ve que estuvieran haciendo siempre los de los títulos no esos que van yo no confío sinceramente te he puesto que tus 5 dólares se los van a embolsar si es que lo coló sí es que lo coló sí vamos a pedir factura dijo el choco va sí no no mentira nos embolsan Nosotros no somos así, ¿verdad Bessie? Porque eres confiante. Sí, cada quien sabe lo que hace. Solo buenas piezas van allí todos. Ajá, cabrón. Quedan todavía libres. 12, 12. No por duda. 12 quedan. Cuatro. ¿Cuántas quedan para allá? Quedan todavía libres. 12, 12. 12 quedan. 12 quedan. 12 quedan. 12 quedan. 12 porque menos 2. 6 y 9. 10, 11. Ah, pues 13. Ajá, para esto. Para la vista podemos poner una cabana también aquí. Ajá, cabrón. Sí. ¿Como en la orilla? Una línea por arriba. Oh. Porque hasta eso le decía yo también para que no se vea así muy plana. Hacerle unas dos torres de globos. Aunque sea. Ajá. ¿Como decorarlo con globos? Ajá. Para que llame la atención. Miren. Mañana no tenemos que abrir los cigars. No hombre, chugars. Sí, tenemos que irnos temprano. Ponemos la libres aquí. No, chugars. No, no. Pero no se vea así. Ah. El que no le duerma es temprano. No tenemos que abrir. No tenemos que abrir. Sí, no. No tenemos que abrir. No me despierro. Yo también a las 5. La alarma media vez suena. Una vez. Me levanto. Me voy a bañar. Y todo eso es lo que... Anoche así me lavé el pelo para no lavarme la hormona. Ajá. Porque ya sabía que a sudar venía. Entonces, ahorita no me lo lavé pero mañana así. No hay menos. Más que tenemos que ver los cigars. Sí, también eso tenemos. Uy, varias cosas tenemos que... Ay, me picaron la hormigas. Porque aquí está muy feo el terreno. Sí, peligroso. Si, peligroso. Si, es cierto. Es que es muy, muy peligroso. No, baby, pero es que es muy, muy peligroso. Ahorita le estoy poniendo la alarma, papi. Ay. Ay, lo siento. Hola, 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 hola. ¿Ah? No les gusta ahí el consejo. ¿Por qué, papi? ¿Qué consejo le ha querido dar usted a ellos? Ay. No, nada, mami. No, pero diga, ¿qué consejo le ha querido dar usted a ellos? No, es que a veces cuando uno da, ellos no agarran. Por lo menos, ¿cómo es alma de julio? Ah. No, no veo futuro en él. Ah, bueno. Pero es que también... O sea, por ejemplo, usted que ya sabe varias cosas de trabajo, como que les ayuda a que... Uno le dice, digamos. Uno le dice, pero ella... No sé si es porque uno es más menor. Ajá. Uno le hace caso. Pero usted, a pesar de que es menor, pero sabe muchas cosas, papá. Ajá. Pero lo bonito es cuando ellos se equivocan. Tenía razón. Ah. Ahí usted se los acaba, papá. Ajá. Se hace hasta de la risa. Ajá. A mí cuando se equivoca, yo le digo, que ella, si no es, así no es. Y, digamos, ella se equivocó. Uy, amén. La cantidad. Tenía razón. Sugar, decía. Porque a veces dicen eso. Yo he escuchado muchas veces donde dicen... ¿Has escuchado eso? Sí, he escuchado eso cuando dicen... Ya ves, decía. Tenía razón, Sugar. Pero es que no lo escucharon. Y es que Sugar tenía razón, que no sé qué. Exacto. Ya ves, papá. Es que usted es inteligente. Es un niño bien inteligente. Es uno más inteligente. No, el más, va. Pero es inteligente. Uno, uno. Sí. Pero sí, sabe muchas cosas. Tiene varios conocimientos. Pero lo que me dice es que por ser menor de edad, tal vez muchos no le toman como importancia, va. Pero, ¿sabes? No estará vencido, Johnny. Te lo dijo porque está vencido. Dice que sí que está vencido. Dice que sí que está vencido. Sí, está nacido. Sí, está nacido. Mira, lo que no mata, que hace más fuerte. Lo que no hace, que engorda. Lo que no hace, que engorda. Lo que no mata, que engorda. Pero Julio dijo que no comía porque estaba nacido. Ah. Le dije que me diera y no me quiso dar. Ahí tiene cama, eh. Bueno, con eso. Porque yo sí le dije que estaba nacido. Ajá. Y entonces se lo comió todo. Ah. Un pedacito le quita a mi viejo. Un pedadito de le quité. Cierto. Pero, ¿ya viste cómo hemos avanzado así? Sí, hemos avanzado así, eh. Es que todos los hombres hemos andado activos en unión. ¿Será que porque quieren ver el partido? Yo... 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 Eso le gusta ver, buló. Viejo, para que para la una ya tenemos que dejar todo listo. Antes de la una viejo. Antes de la una, viejo. Antes de la una porque es una hora de camino de aquí para allá. No, a ver, nosotros en la moto es media hora. Ah. Ustedes. Ajá. A la una comienza el partido. El partido. Sí, a la una está. A las doce tenemos que irnos. Sí, son cuarenta y cinco minutos de camino. Tenemos que ir a arreglarnos, ponernos la camisa y todo. Sí, falta todavía eso. Y el chupo lo vamos a poner porque no creo que ya está. Ajá. Sí. Ajá. Ah, nomás llegar y a ver. Nomás llegar y a ver el partido con todos los power. Sí. La Bessi dice ver el partido y así la vienen encantando. A dormir. No. Y a embolsar los dulces. Ah, también. Y la comida de perro. Sí, hay que vibrarla. Ajá, también. Eso sí es rápido. Sí, es rápido. Sí, es rápido. Eso sí. Sí. El cuerpo, ¿cuál es? Lo de los dulces. Ah, se encargaron con la señora de las canastas. Ajá. Allá para venir, ajá. Sí, ya estábamos hablando que ahora sí estaba manejando. Es cierto. Yendo y ese mirar es que venía despacio ahora. Fíjate que así como ven. Porque tenía carga. Pero, pero. Porque vieron. Ella que no llevaba carga. Ajá, así me estaban contando las bichas. Sí, el puente, hija. Te juro que así brincamos desde alto porque pasó con todo. Así estaban contando las bichas también allá que iba bien rápido. Sí, nosotros íbamos en el tío. Sí, peligroso. Un hombre, de repente, Julio. ¡Niun! Y va allá. Pero fíjate que. Nosotros llegamos, yo ya estaba. Sí. ¡Ja! Yo guardé. Le metió la pala. ¡Ja! Un poquito. Y cuando vio. Y cuando vio. Estaba sentada. Estaba sentada. Estaba sentada. Y brinca. ¡Prum! Se queda como despabilada. Y fíjate que así como. Se rió de mí todavía. Así como venía ahora de espacio. Así iba a acreditarnos. ¿Cómo iba Julio? Así iba a acreditarnos. Y lloré. Y se ve por qué. Se ve por qué. Porque esta bicha iba sentada. Yo iba aquí. ¡Dale, dale, dale! No niño, yo voy a hacer esta regla. Vamos a ver. Vamos a creer que. El día que matamos a sonar. Te dejamos esta bicha. Quiero ver. Ah, la Yossi. Preguntarle a la Yossi. Te lo cuesta. Por Claudia Lark. Veníamos, mira. Y cuando vio en medio me dormí. Yo en medio ese reloj. Y venimos a sentir. Y yo estaba muy. Me dormí. Me dormí. Por eso. Y crees que nada. Así, hombre. Por otro lado. Julio. Así viene el cabellano. A lo que vamos. Que no respetan las reglas. No, ajá. Pero, pero por ejemplo ahora sí como venía ahora en la mañana manejando. Así tienes que manejar. La pregunta del millón es ¿Vas a volver a manejar así? Ahora que no vaya. Mira. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, no, no. ¿Qué le dijo? Cuéntelo porque tienen que estar ahí en persona. Es que a las espaldas no se habla nada. Dele. ¿Qué le dijo? Que la Odalis dijo que. La Odalis. Que la Odalis. Que la Odalis. O sea que porque Julio ahora venía manejando bien en la mañana. Dijo de que la Odalis le había dicho a Julio de que se tranquilizara y que por eso Julio venía bien tranquilo. Yo le dije. Y la prensa. Me encantó, papá. No, antes. No, antes. No le grito la verdad. Le hablé fuerte. ¿Cuál es? 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 Esa me dijeron. ¿Sabes qué? Él me molesta. Vos estás como nano. ¿Cómo? Que nano le decían que solo los ojos tenía bonito de todo. No, pero ¿qué es? Dígame porque a mí me dijeron. Ah, pero ¿por qué? Otra cosa tal vez te miran los hombres. Me dijo un suscriptor. Allá el día que fuimos allá. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Al Parque de la Libertad. Al goce. Me dice. Qué bonitos son los ojos de ella. Me dijeron. Qué bonitos. Ajá. O sea, lo me dijeron. Qué bonito es ella. Hola. No está muy feo ahí. Porque más te sube alguien. Me va a dar ahí, ve. Mejor del otro lado. Mejor del otro lado. O allá, ve. Ajá. ¿Qué lado tendrían que ser? Allá. Es que empezó en Armando. Ajá. Ajá. Miniatura. Ajá. 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 Así dice el dicho. Vamos. Las mejores fragancias vienen en frascos chiquitos. Ajá. Ajá. ¿Aaah? Ajá. Es que mi pase Wasnada que era para algún show? Ajá. 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 Fíjate. Ajá. 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 no 68 168 yo 170 y la gente le ayudó a crecer igual que chula a la cabeza es que te parece a gas o el cariño pica piedra era para su pero también sirve para el solito porque hay que limpiar así comanda la norma con la avia ya hay que limpiar todo el pedrero toda esta piedra suelta hay que mover la limpiar la basura y ahorita que venga la solita entonces nos vamos una sombrita como esas sombritas y de chamos pero no 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 está mejor aquella no ya no 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 muy seco ya lo verdecito bonito puede ser en esta sombra de aquí o puede ser donde ha limpiado aquellos Mira a Alejandra Así trabaja la Alejandra Qué original Qué envidia Ale Cabal pura chipitillo Hasta con el sombrero Pollo poneme a trabajar a Alejandra Hasta dormida de estar Pollo Poneme a trabajar a Alejandra Qué huevona Hasta dormida estaba Y las demás bichas aquí con todo Mira la Norma no ha descansado Y aquella bien original Y también aprovechando Que ya está limpito ahí Es de echarnos un mascón Pero tenemos que limpiar toda la cancha también No, por eso Ya cuando todo Bueno, si todavía no da tiempo Porque si no vamos a echar el mascón allá Fémosle con todo